Tenemos que potenciar la donación de sangre por motivo de la pandemia de coronavirus. A la gente le causa un poco de temor concurrir a los bancos de sangre y a los hospitales. Tenemos un déficit de 50% de sangre en los bancos de sangre. Así que le pido a la comunidad, a la sociedad, a los habitantes de todo Chile, no solamente de Santiago, que ojalá contribuyan a esta campaña de donación. Agradezco al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Centro Metropolitano de Sangre, muy importante. Y agradezco a FOSIS y al Subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga. Desde el FOSIS, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, nos quisimos hacer parte de esta campaña Dona Sangre, Dona Vida a través de estas mascarillas. Nos ponemos la roja tanto para apoyar la donación de sangre en el país como también para apoyar a los emprendedores de todo Chile que están pasando por momentos difíciles en esta pandemia. El llamado es apoyar a los emprendedores a través de www.cyberfossil.cl, más de 450 en todo el país, que como estrella que confeccionó esta mascarilla, están ofreciendo sus productos y servicios también en esta campaña. Invitados todos, donar sangre es donar vida. Estamos aquí al frente del Palacio de la Moneda, lanzando nuestra campaña Dono Sangre, Dona Vida. Tenemos un muy bajo nivel de stock de sangre en los hospitales a propósito de las restricciones que ha tenido la ciudadanía para ir a donar sangre por la cuarentena. Y es por eso que ahora que hay comunas que no están en cuarentena y ahora que también hay un permiso en comisaría virtual para inscribirse, programarla ahora y poder ir a donar sangre sin riesgo alguno de contraer el coronavirus, es que hacemos este llamado en conjunto también con el FOSI, que con sus emprendedores han unido a esta campaña, agradeciendo especialmente a la señora Estrella que nos ha enviado estas mascarillas para ayudar a concientizar a la ciudadanía. Gracias por ver el video.